Las redes sociales se han convertido en el periódico mural del mundo, ya que cualquier mensaje o imagen publicada, puede generar un gran impacto en diversos medios. Por ejemplo, en Instagram, la actriz Angelique Boyer sorprendió ayer a sus miles de seguidores con un extenso y conmovedor mensaje dedicado a su pareja Sebastián Ruggi, donde expresa su sentir al tener que separarse del artista. Los caminos de ambas figuras de la pantalla chica se separan, pero solo se tratará de un corto periodo de tiempo, debido a que el galán de telenovelas emprendió este jueves un viaje soñado en moto, el cual lleva planeando desde hace dos años que lo mantendrá alejado de Boyer.